Estos son los tipos de préstamos que forman parte del programa de préstamos personales, tres diferentes tipos de préstamos que ya hemos comentado, los ordinarios, mejor conocidos como verdes, que prestan a una tasa del siete, los especiales que prestan al cinco, que son los mejor conocidos como rojos, y los blancos, que son los conmemorativos, que prestan a una tasa del 12.5. Para este segundo sorteo, en el cual estamos ahorita en trámite, vamos a sortear más de 32 mil préstamos, una bolsa de mil 800 millones de pesos. Recordar aquí que el instituto ha hecho un esfuerzo importante. Este año bajamos las tasas de interés en 1.5 por ciento para todos los tipos de préstamo y como ya lo había mencionado anteriormente el director, comparado con las tasas que cobra la banca comercial, nuestras tasas son bastante, bastante accesibles. ¿Por qué es importante el fondo de préstamos personales del Issste? ¿Por qué es relevante lo que aquí estamos administrando y el papel que estamos jugando para los trabajadores, así como jubilados, pensionados y sus familias? Porque este fondo vale 41 mil millones de pesos, casi 42 mil millones de pesos. Administra una cartera superior al millón de créditos, casi un millón 200 de créditos. Si lo comparamos con la banca comercial, con lo que opera la banca comercial en créditos personales, nuestra cartera ocupa el primer lugar en cuanto a créditos personales. Si lo comparamos con los créditos de nómina que opera la banca comercial, el fondo de préstamos personales del Issste está en cuarto lugar. Ese es el tamaño del fondo, ese es el tamaño de nuestra responsabilidad y ese es el tamaño de lo que queremos impulsar para apoyar con estos 14 sorteos que vamos a realizar en el año a más de 672 mil trabajadores jubilados y pensionados. Recordarles que el segundo sorteo, son tres sorteos los que nos faltan, vamos por el segundo, el periodo de registro abrió el 6 de mayo, concluye el próximo 26, el día 28 de mayo se van a publicar los resultados, nuevamente vamos a sortear 32 mil préstamos. ¿Qué tiene que hacer la gente? Recuerden que aquí participa todos aquellos trabajadores que tengan más de seis meses de antigüedad, todos los jubilados y pensionados, siempre y cuando no tengan un préstamo vigente o un adeudo por este tipo.